Con la gestión que viene desarrollando por parte del alcalde de los angileños ante el Ministerio de Agricultura y la Gobernación de Santander, la capital guarentina fue favorecida entre 10 municipios para llevar a cabo el proyecto de vivienda de interés social rural. Este subsidio viene para mejoramiento de vivienda y también para vivienda nueva. Se van a aplicar en el municipio de San Gil 15 mejoramientos de viviendas para personas del sector rural y víctimas, tanto del conflicto armado o desplazados, ojo con este tema porque estos recursos vienen con una connotación especial, deben ser para nuestras víctimas, es una destinación que hace el Ministerio de Agricultura a través de la Alcaldía Municipal, 15 mejoramientos de vivienda y 7 viviendas nuevas para las personas del sector rural. La convocatoria ya se hizo ampliamente, ustedes se dieron cuenta que por medios las personas vinieron, se inscribieron, los que cumplieron con los requisitos ya fueron subidos a la plataforma y ya pues en este momento estamos consolidando la información para en posteriores días dar la buena noticia de quienes fueron los beneficiados de estos 15 mejoramientos de vivienda del sector rural y de estas 7, 9 viviendas. Esta información como la dije ya fue subida a la plataforma del Ministerio de Agricultura, ya esta información está en manos de ellos y ellos pues en última serán quienes decidan, quienes cumplen con los requisitos primordiales para iniciar a más tardar en el mes de julio con la construcción de estas nuevas viviendas y de los mejoramientos.